¡Suscríbete al canal! Usted mató a los dragones ese tarepicho Madre es que ese macho suyo es pesadísimo Madre es que como va a llegar el paquete Igual lo voy a ganar Pero se uno supieres que ese macho el paquete ¡Ya sabe! No lo tiene ¡Ya perdió! Pero solo matarle la bichilla esa ya le gano, jajaja. Es bien un idiota más también, jajaja.